Hola, buen día. Soy Luis Hernández, embajador de ahorro de viajes de iBoomerang. Soy orgullosamente venezolano y les quiero comentar que antes de conocer esta increíble empresa me había estado dedicando en Venezuela al comercio de alimentos al mayor. También incursioné en la fabricación, distribución y comercialización de productos naturales. Y ahora desde hace unos 5 meses decidí viajar a Bogotá y un amigo me presentó la oportunidad de negocios de iBoomerang. Observé unos videos y me pareció excelente. Además me llamó mucho la atención del gran liderazgo que existe en iBoomerang debido a la presencia del señor Holton Buck, considerado como el Michael Jordan del multinivel. Y junto a los interesantes resultados de quien me habló de esta oportunidad fue que tomé la decisión de ingresar. Y es por eso que ahora les quiero presentar a nuestra empresa iBoomerang. Les pido que presten mucha atención a la siguiente información. Ok, empezamos. iBoomerang es una empresa tecnológica fundada el 11 de marzo del 2019 y que opera en el sector de los viajes y que basa su negocio en el nego marketing. Por lo tanto es algo bastante novedoso. Esta empresa fue fundada por el señor Holton Buck, quien al igual que nosotros, en su inicio en mercadeo en redes, duró aproximadamente unos 8 años y no pasaba su ingreso de unos 500 dólares. Hasta que en el año 2011, al frente de una empresa que tenía la distribución de un café saludable, logró facturar más de 140 mil millones de dólares. Ha representado un liderazgo increíble y junto a muchos otros distribuidores están haciendo un trabajo bien interesante por llevar este negocio a posicionarse en los primeros lugares del mercadeo en redes. Y aquí le quiero comentar cuáles han sido los resultados en los primeros 145 días de nuestra empresa en el mercado. Más de 130 mil clientes y distribuidores. Tenemos una presencia en 135 países y según la página web, growhop.com está posicionada en el número 10 como la empresa de mayor crecimiento en el mundo. ¿Y por qué Holton Buck decidió incursionar en el mercado de los viajes y del turismo? Muy sencillo. La industria de los viajes y del turismo está facturando 175 mil dólares cada segundo. Cada segundo más de 175 mil dólares. Son cifras sorprendentes. O sea que la industria de los viajes y del turismo está generando en todo el mundo más de 8 trillones de dólares. Aquí podemos observar en esta lámina, en Asia se duran más de 6 mil millones de dólares diariamente, en Europa más de 4 mil 800 millones de dólares diariamente, en Estados Unidos más de 2 mil 800 millones al día, en Latinoamérica más de 953 millones diariamente y en África más de 487 millones al día. Y estas cifras están fundamentadas en la página web que se encuentra en la parte de abajo de la lámina. Ahí se llevan estas estadísticas y lo podemos corroborar. Más del 80% de las personas que viajan ya están haciendo sus reservaciones a través de las diferentes motores de búsqueda de internet donde hacen sus reservaciones y realizan sus pagos con sus diferentes instrumentos, tarjetas de crédito o dependiendo de lo que le indiquen estas páginas. Algo que yo no sabía y que muchos de nosotros tampoco lo conocemos es que solamente dos compañías de marketing están dominando la industria de los viajes. Una de ellas es Booking Holding y la otra Expedia Group y ninguna de ellas son agencias de viajes, son plataformas tecnológicas que se encargan de realizar reservas y de recibir los pagos de todas las personas que desean realizar viajes y de disfrutar de los diferentes servicios turísticos que ofrecen estas páginas web. Hemos podido escuchar por ejemplo Booking.com, Rentalcar.com, Kayak, La Velocity, Privago, Carrenta, Outer.com. Todas estas empresas pertenecen a estas mismas dos empresas. Lo increíble es que, por ejemplo, Booking Holding facturó más de 58 billones de dólares y Expedia Group más de 72 billones de dólares. Esto es solamente en facturación de comisiones. O sea, el ingreso o las ganancias que ellos han obtenido por realizar estos servicios de reservaciones de los diferentes servicios turísticos. iBoomerang se ha asociado con Stream Travel, una de las mayoristas de viajes más galardonados internacionalmente. O sea, una asociación estratégica y por eso es que iBoomerang, a diferencia de los otros motores de búsqueda, no va a dejar solo y abandonado al cliente después que hace su reservación y su pago. Esta empresa, iBoomerang junto con Stream Travel, va a hacerle un seguimiento a los clientes y a los socios para que queden totalmente satisfechos en la solicitud y la reservación y pago de sus servicios turísticos en las diferentes áreas. O sea, que siempre van a tener una asesoría, un apoyo, una guía para que puedan disfrutar de las mejores vacaciones, ya sea desde el punto de vista turístico o para negocio o placer. ¿Cuáles son los productos principales? Bueno, tenemos reservación en hoteles, alquiler de carros, crucero, boletos aéreos, casas, semana, marketplace. Y además de eso, tenemos servicios adicionales como club de vino, tarjeta de regalo, ahorro de restaurante, tour alrededor del mundo, excursiones de todo tipo, parques temáticos, actividades de área libre, golf. O sea, prácticamente abarca todos los servicios que están relacionados con la industria de los viajes y del turismo. Y la empresa va a hacer todo lo posible, todo lo necesario para que los clientes y los socios estemos totalmente satisfechos con los servicios. Esto es sumamente importante que hay que tomar en cuenta. Además de eso, es posible que alguna oportunidad, después que usted realice el pago de alguno de los servicios, posiblemente pueda encontrar un precio mejor que nosotros leemos, que usted ha pagado. Pero la empresa cuenta con una garantía de precio. Eso quiere decir que si usted hace el pago de su reservación de hotel al día de hoy y dentro de dos días consigue un precio más económico, usted con la constancia de que ha logrado conseguir ese precio más económico, la empresa le va a reintegrar el 110% de la diferencia. O sea, es decir, que tenemos una garantía de precio de que ofrecemos los menores descuentos en toda la industria. Esta es una estrategia que ha diseñado la empresa de hacer un negocio diferente. ¿Por qué? Porque está basado en Network Marketing. La estrategia de iBoomerang es que nuestros clientes ahorren dinero en sus viajes. Y lo más interesante es que no van a tener que pagar nada, ni un centavo por ser nuestros clientes. No van a tener que estar pagando anualidades, mensualidades, cotas de mantenimiento, absolutamente nada. Solamente van a pagar por su servicio turístico, pero por tener nuestra plataforma de agencia de viajes online, no van a pagar absolutamente nada. Y para los distribuidores o los socios que quieren ganar dinero, vamos a ganar dinero solamente cuando nuestros clientes ahorren. Y no tenemos necesidad de vender absolutamente nada. Porque vamos a obsequiar esta plataforma a nuestros clientes. O sea, no vamos a vender nada para poder ganar dinero. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. En la industria de viajes y turismo existen tres tipos de precios. Uno es el precio de venta al público, otro es el precio al mayor y el otro es el precio detrás de la cortina. Ese precio detrás de la cortina es el precio al cual tenemos acceso nosotros los socios. Tenemos un 70% de descuento. A los clientes les vamos a otorgar el 50% de nuestro descuento. O sea, que nuestros clientes van a disfrutar de hasta un 35% de descuento. Y el otro 50% se reparten entre las comisiones para el distribuidor, el plan de mercadeo, la compañía y los equipos de distribución. Por ejemplo, vamos a ver de qué manera nosotros ofrecemos esto a nuestros clientes. Aquí tenemos en nuestra plataforma, podemos observar aquí un ejemplo de que si hacemos una consulta en un hotel en Nueva York a través de la plataforma Expedia, vamos a conseguir un hotel cuatro estrellas y media en 339 dólares. A través de nuestra plataforma iGo, el mismo hotel para la misma fecha tiene un precio de 178 dólares. O sea, que tenemos un ahorro de 161 dólares. Si vamos a un hotel en Francia y lo consultamos a través de TraveloCity, vamos a tener un precio de 440 dólares. Y en nuestra plataforma iGo, el precio es de 130 dólares. O sea, que tenemos un ahorro de 310 dólares. Las mismas habitaciones, los mismos hoteles. Lo más interesante es que somos la única empresa que aceptamos Bitcoin como forma de pago. Aquí en este caso tenemos un ejemplo de alquiler de vehículos en Nueva York City a través de la empresa Rentalcar.com. Un alquiler de un vehículo, el día sale entre 192 dólares en nuestra plataforma iGo. En la misma empresa, con la misma empresa Rentalcar, el mismo vehículo viene saliendo de 221 dólares. O sea, que el ahorro es de 171 dólares. Y un resort en Punta Cana, en Hotel Cuatro Estrellas, unas semanas a través de la plataforma hotel.com, vendría saliendo 1,215 dólares a semana. Y con nuestra plataforma iGo, tenemos que esta semana vendría saliendo 712 dólares. O sea, que tendríamos un ahorro de 503 dólares. Es bien interesante ese ahorro. Por supuesto, nos puede servir para utilizarlo, para completar el pago de los boletos aéreos, obsequios. O sea, eso es algo que debemos considerar en este caso. Ahora, tenemos aquí el ejemplo de qué es lo que nosotros le ofrecemos a los distribuidores, o a los socios. Nosotros como socios, aquí tenemos un ejemplo de un hotel en Playa del Carmen. Tenemos un descuento de 70%. Y ese mismo hotel, para los clientes, en su plataforma, recibe un descuento de hasta un 35%. Aquí en este ejemplo, podemos observar que cuando nosotros como socios nos ahorramos 3,399 dólares, los clientes se estarían ahorrando 1,699 dólares. Y vamos con este ejemplo a ver de qué manera ganamos dinero. Cuando el cliente se ahorra esos 1,699 dólares, nosotros como socios estaríamos ganando el 50% de lo que ellos ahorran. O sea, estaríamos obteniendo una ganancia de 849 dólares. El otro 50% lo toma la empresa para todo lo que está relacionado con plan de mercadeo, la parte administrativa, logística y sus ganancias. ¿Cuál es nuestra propuesta? Si quieres ser cliente, es muy sencillo. Vas a tener tu propia plataforma de análisis de viajes online, iGo, una plataforma personalizada. Vas a disfrutar de ofertas exclusivas. No tienes que pagar nada para ser cliente porque te vamos a obsequiar un boomerang, que eso es un código, el cual al momento de activarlo, vas a tener acceso con tu usuario y tu clave a tu plataforma de agencia de viajes online, iGo, y vas a disfrutar de ahorros de hasta un 35%. Si quieres ser distribuidor, vas a entrar en un negocio cuya base principal es ayudar. Nosotros aquí ayudamos a que los clientes, que son viajeros frecuentes internacionales, disfruten de hasta un 35%. Las personas que quieran tener un ingreso extra, lo ayudamos también a que puedan ingresar a través de un paquete de negocio y puedan tener ingresos extra. Y además de eso, van a disfrutar de su propia plataforma con descuento de hasta un 70%. Y desde el mismo momento en que nosotros ingresamos a la empresa, desde ese mismo momento podemos comenzar a generar ingresos. O sea, que tu negocio está activado desde el primer día. Vas a recibir formación, capacitación, entrenamiento, mercadeo en red, también en marketing digital, y vamos a enseñarte cómo posicionar tu marca dentro de los primeros en esta industria. Y, por supuesto, vas a entrar en un mercado muy activo y que está en constante crecimiento. Esto quiere decir que si en el año 2018 los ingresos en la industria de viaje y turismo se facturó más de 8 trillones de dólares, estamos completamente seguros que en los próximos años esto se irá a duplicar y hasta triplicar. Y además de eso, vas a pertenecer a una empresa innovadora. Vas a poder gestionar tu negocio desde cualquier parte del mundo. Este es un negocio que lo haces de una manera local, con pensamiento internacional. Vas a poder trabajar la cantidad de tiempo que tú quieras. Puedes hacerlo a tiempo completo, a medio tiempo. Puedes dedicarle una hora diaria, dos horas diarias, puedes dedicarle cuatro horas a la semana, como tú lo decidas. Y tenemos dos líneas de negocios para trabajar. Además, vas a participar de un programa de ingreso residual perpetuo, que es algo más o menos como una regalía, pero aquí son más contundentes porque aquí la gente, mientras ahorra, tú vas a ganar de por vida. Tu cliente va a quedar conectado a tu red de por vida. De igual manera, los socios, los distribuidores, van a estar conectados a tu red de por vida. Y no tienes que vender nada para ganar dinero, como ya te lo he dicho en otra oportunidad, no tienes que vender nada. Porque esos boomerang o los códigos o la plataforma de Agencia Viaja Online son totalmente gratis para nuestros clientes. Y nosotros ganamos dinero cuando ellos la utilizan y ahorran. ¿Cuáles son esas dos líneas de negocio que tenemos nosotros los socios, los distribuidores? Una es como embajador de viaje y la otra es como constructor de equipo. Embajador de viaje y constructor de equipo. Como embajador de viaje, vas a ganar el 50% de lo que ahorran tus clientes. Vas a ser un embajador de ahorro de viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú obsequias un boomerang y le activas ese código para que el cliente tenga acceso a su propia plataforma de Agencia Viaja Online, cada persona tiene un promedio de ahorro cuando hace su viaje a nivel internacional, tiene un ahorro promedio de 600 dólares. O sea que nosotros nos ganamos el 50% que viene siendo 300 dólares. ¿Cuánto podría ganar como embajador de viaje? Muy sencillo. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Ayboomerang es una empresa muy seria y muy responsable y te hace referencia a lo siguiente. Los ingresos que vas a poder observar en los diferentes videos o presentaciones están relacionadas con el esfuerzo que tú hagas, la dedicación, el tiempo, la efectividad en su trabajo. Hay personas que le dedican más tiempo y tienen una mayor efectividad y otras personas que tienen menos tiempo. O sea, eso va a depender de tu capacidad. ¿Tienes? Por supuesto, hay Boomerang y todo nuestro equipo de trabajo le proporcionamos la información, la herramienta, la estrategia, pero al fin y al cabo, eso va a depender de el compromiso que tú tengas con tu trabajo y con tu negocio. Entonces, tenemos aquí un modelo de adquisición de clientes que es bien conservador. O sea, cómo tú puedes conseguir unos 10 clientes en un año, eso viene siendo como un cliente al mes, cada cliente se ahorra aproximadamente unos 600 dólares, estaríamos hablando que el total de ahorro es de 6 mil dólares. Usted, como socio, como distribuidor, tendría una ganancia de 3 mil dólares en todo un año. Tenemos un modelo que es más moderado. Imaginemos que tenemos 100 clientes, solo vendría siendo menos de 10 clientes mensuales. Los 100 clientes se ahorran 600 dólares cada uno, un total de 60 mil dólares. Tu ingreso sería de 30 mil dólares al año. Estaríamos hablando que estarías ganando un promedio de 2 mil 500 dólares mensuales. Y, teniendo una proyección para los próximos 2 a 4 años de que tengas mil clientes, estaríamos hablando de que esos mil clientes se ahorran unos 600 dólares porque esos clientes van a estar totalmente y van a seguir utilizando su plataforma de vencia de viaje online anualmente. Y mil clientes se estarían ahorrando un total de 600 mil dólares. Al cabo de 2 a 4 años estaríamos hablando de que tendrían un ingreso de unos 300 mil dólares en un año, más o menos unos 25 mil dólares, con los cuales yo creo que una persona puede vivir tranquilamente. Ahora, eso es, como embajador de viajes, tú preguntarás ¿cómo se hace un cliente? Es muy sencillo. Tú haces una pregunta tradicional que es ¿a quién tú conoces que le guste viajar o que vaya a viajar en los próximos meses? ¿A quién tú conoces que le gustaría disfrutar de hasta un 35% de descuento? Y mucha gente le encanta los descuentos. A todos tus amigos, conocidos, familiares, relacionados, los contactos de tus contactos, en las redes sociales, o sea, hay muchas formas de hacer clientes. Más que todo, cuando la gente tú le ofreces un descuento, estoy completamente seguro que lo van a aceptar y para ello serás bienvenido. Ahora, tenemos la segunda línea de estrategia que es ¿cómo constructor de equipo vas a ganar una comisión por cada distribuidor que ingresa en tu equipo más la comisión por todo el volumen de negocio que genera en tu equipo? ¿Qué significa esto? Aquí vamos a mostrarte cómo puedes ganar dinero. Cuando tú tienes en tu red, tienes un socio que ingresa, que quiere un paquete de negocios, aquí estamos hablando de 50. Pongamos ejemplo de que tiene 50 embajadores de ahorro de viaje o socios o distribuidores en tu organización y cada uno de esos embajadores de ahorro de viaje tiene 10 clientes. Estaríamos hablando de un total de 500 clientes. La empresa te va a pagar a ti un aproximado del 10% de lo que se ahorra en los clientes indirectos, o sea, son los clientes de tus socios o de tus distribuidores. Estaríamos hablando que en un año estarías teniendo un ingreso de 20.000 dólares aproximadamente. Esos 20.000 dólares además los 30.000 aproximados que tú te vas a ganar por tus por tus mil clientes, disculpa, por tus 100 clientes tendrías un ingreso aproximado de unos 50.000 dólares. Aquí tenemos un ejemplo de un caso más moderado, 250 embajadores que tú tengas en tu red, en tu organización, esos 250 embajadores, cada uno va a tener 10 clientes. Estaríamos hablando de 2.500 clientes que se ahorran 600 dólares y tendrías aquí un ingreso aproximado de 100.000 dólares en un año más los 30.000 dólares que tú te estarías ganando por tus 100 clientes. Estaríamos hablando de un ingreso de 133.000 dólares en un año y un modelo más agresivo donde tú tendrías al cabo de unos 2 o 3 años mil embajadores de ahorro de viajes, tendrías cada uno de ellos con 10 clientes, estaríamos hablando de 10.000 clientes que te harían un total de ingresos de 414.000 dólares más los 30.000 dólares. Estaríamos hablando de 444.000 dólares al año. Un promedio más o menos como de 35.000 a 38.000 dólares mensuales. ¿Cuál es la inversión que necesitas para hacer tu estudiador? Muy sencillo. Tenemos el paquete Coax Class que es el paquete turístico o el paquete turista donde vas a recibir tu plataforma de agencia de viaje online iGo donde vas a recibir un descuento de hasta un 70% y tienes activadas las opciones para reservar en hoteles, pagar boletos aéreos y para alquilar vehículos. Te hago una observación que estos descuentos no están disponibles para boletos aéreos. solamente para los demás servicios turísticos para boletos aéreos no tienen esto increíble de descuento. Sí tenemos buenos precios pero no tenemos ese porcentaje de descuento. Con el paquete turista vas a recibir 10 humerans y vas a obtener una ganancia del 50% de lo que ahorran tus clientes. O sea, el 50% de lo que te hablé al principio de que le vas a ganar a tus clientes y en el sistema binario vas a recibir un 10%. Este paquete turista tiene un precio de 300 dólares. El paquete Business Cloud, el paquete ejecutivo además de en el en la plataforma de agencia de viajes además de tener activado las opciones del paquete turista también se te incorpora crucero vas a tener 25 humerans para auxiliar a tus clientes y a tus contactos que sean viajeros frecuentes y aquí sí vas a tener el 100% de ese 50% de que se ahorran tus clientes al utilizar su plataforma de agencia de viajes online y vas a tener una ganancia del 12% en el sistema binario. Este paquete Business Cloud o paquete ejecutivo tiene un precio de 550 dólares y el paquete primera clase el Free Class además de en el motor de búsqueda además de todo lo de paquete ejecutivo tiene casa semana marketplace ejecutivo de vida y tiempo compartido también tiene 50 boomerans va a recibir de igual manera el 100% del 50% de lo que se gana de lo que obtiene de cuenta tu cliente y en el sistema binario va a tener una ganancia del 15% este paquete de primera clase cuesta 1050 dólares esa es la inversión que tú vas a hacer además de eso mensualmente tenemos que pagar una suscripción mensual que es para el mantenimiento también nos sirve para cobrar comisiones adicionales eso lo vas a ver en un próximo video donde estaremos explicando detalladamente el plan de mercadeo cuáles son entonces resumiendo plan de comisiones en comisiones por ahorro de viaje vas a tener el 50% lo que ahorre tu propio cliente pero a veces hay unos servicios turísticos como para grupos que van a viajar para ciertos y determinados países que no están dentro de la plataforma tú puedes conectarte con stream travel y hay boomera y pueden realizarle este tipo de facturación a estos servicios turísticos que no aparecen dentro de la plataforma y ahí tendrías un 25% de ganancia además de eso cada vez que tus clientes y tus socios utilizan la plataforma de ganancia de viaje vas a seguir recibiendo recompensa crédito recompensa que eso lo puedes cambiar o utilizar como forma de pago para tus servicios públicos en este caso tenemos los bonos de venta directa que por cada persona que adquiera un paquete de negocio como por ejemplo el caso de Coach Club va a recibir 20 dólares por el paquete Business Club va a recibir 40 dólares y por el paquete de primera clase va a obtener una ganancia de 80 dólares esta es la comisión que recibe por aquellas personas que adquieran su paquete de negocio que pertenece a tu organización en el sistema binario esto se lleva un poquito de tiempo explicártelo pero así a grosso modo cuando ingresa un nuevo socio en la empresa en el sistema binario vas a poder colocar uno del lado derecho uno del lado izquierdo y la sumatoria del volumen de la rama más pequeña vas a recibir del 10 al 20% de esta manera esto la persona quien te invirtió en el negocio te va a poder explicar de una manera más detallada y tenemos el bono unilevel que con respecto a las cuotas de mantenimiento que pagamos mensualmente y los ahorros de nuestros clientes y de nuestros distribuidores recibimos también el 10% de todo lo que tengamos en nuestro primer nivel el 10% de las que están en el segundo nivel 10% del tercer nivel 8% del cuarto nivel 7, 6 y 5 del quinto sexto y séptimo nivel así que esto es todo por esta presentación por este video así que yo te recomiendo que a partir de ahora sueñes viaja ahorre y gana con iBoomerang únete a nuestro equipo aquí te dejo mi número telefónico de whatsapp soy Luis Hernández embajador de ahorro de viajes de iBoomerang y nos vemos en las mejores playas del mundo éxitos gracias 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 Gracias.